Bueno, nos encontramos nuevamente en vivo aquí en Agroshow Copronar 2023 y realmente un evento genera todo tipo de actividades y oportunidades de negocios, oportunidades de proyectos, conocimiento y un montón de cosas más. Ahora vamos a hablar con el señor Natán Dalima, ellos es un grupo, es un equipo que vino desde Foz de Iguazú y vamos a conocer qué están realizando o que están haciendo por aquí por este gran evento que es el Agroshow Copronar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Natal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Branca. Agradezco la presencia aquí, agradezco el espacio para estar conversando con ustedes aquí. Maravilloso estar presente en el Agroshow Copronar y nada más justo que estamos promoviendo un poco también el nuestro evento que va a estar sucediendo en Foz de Iguazú, en los días 15 y 16 de abril también. Fantástico. Uno de los, hace muchos años atrás, no para decirte que era... No, tranquilo. Pero generar un evento era todo un tema de hoy, generar un evento es un espacio de servicio, promoción y desarrollo también. ¿Usted lo ve así? Sí, con certeza. Un buen servicio de desarrollo, de creación de network, de buenos negocios. Y el Agroinnovación, que es nuestro evento, va a promover esto de forma completa para los profesionales del comercio del agronegócio. Eso quería preguntarte. Pero, por ejemplo, estuvimos hablando con uno de los chicos de tu equipo. Y él habló, bueno, que vamos a... Los vendedores, en este caso que interpreté, los vendedores de las distintas empresas, a veces, no solo los vendedores, sino la empresa en sí, es como que ponen toda la energía de tener un lindo stand, un buen servicio, pero de repente el vendedor no está preparado para ofrecer ese servicio o ese producto. ¿Es así? Sí, eso acontece mucho. Claramente, buena parte de las empresas aquí, ellas tienen vendedores altamente cualificados para atenderem bien, atenderem de forma correta y de la mejor manera, el productor rural. Pero es claro que también existen los vendedores que no están tan bien cualificados y necesitan de esa cualificación. Saber realmente hacer las preguntas correctas, ofrecer lo que es correcto, perante lo que el productor procura. Primero, atender a necesidad del productor, obviamente, para después conseguir ofrecer cualquier tipo de otros negocios. El foco realmente tiene que ser el cliente, y ese es el foco del nuestro evento, hacer al vendedor comprender la necesidad del cliente también. Creo, a veces uno llega varias veces a un lugar y te atienden muy bien, pero al rato, después de repente te atienden mal. No mal, o no como uno quisiera. Sí. ¿Cuál es importante es que el vendedor sepa para manejar, por ejemplo, como se dice hoy, el estado de ánimo de una persona, la inteligencia emocional, en este caso para vender, ¿se debe aplicar? Sí, con certeza. La inteligencia emocional para el vendedor es una de las primeras formas de realmente conseguir realizar buenas vendas, hacer un buen atendimiento, entrar en contacto. Entonces, cuando hablamos de estados emocionales, tanto del vendedor como del cliente, es lógico que ni todos los días el cliente también está bien. Exactamente. Y, lógico, ni todos los días el vendedor está bien. Entonces, saber separar estas dos cosas para que, utilizando a inteligencia emocional, con certeza, en el final de cuentas, el resultado acaba llegando. Pero algo que digo también que es muy importante, no es solamente la inteligencia emocional, pero también conocer el perfil de cada cliente. Porque aquella vela frase, trate los otros como se gustaría ser tratado, en el ámbito de las vendas, esto es válido cuando está en una primera abordaje, tal vez. Pero, durante la conversa de la venda, usted debe tratar el cliente como él gustaría ser tratado, y no como usted gustaría. Son perfis totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Distinto. Dice, a veces, también, que una sonrisa puede llegar a cerrar un negocio. ¿Es así? Sí, un sorriso, un buen cumplimiento, un olio en el olio. Puede, sí, fechar buenos negocios. Puede, sí, hacer el cliente se encantar un poco más. Entonces, tener buen ánimo. Yo digo que la mejor herramienta de vendas y comunicación que existe es realmente un buen humor. Entonces, una persona bien humorada, sorridente, puede, sí, fechar más negocios. Hasta porque la construcción de un rapport, de una conexión verdadera con el cliente, empieza por el sorriso. Exactamente. Y, bueno, vamos hablar del desarrollo de este primer evento, que se va a hacer en Foz. ¿En qué parte? ¿Y quiénes serían los expositores o palestrante, como dicen ustedes? Sí, sí. O evento va a estar acontecendo en el Hotel Gran Carimán, los días 15 y 16 de abril, en la saída para Argentina. Entonces, los charlistas, los palestrantes que van a estar comprando nuestro cuadro, son más de 17 profesionales de áreas distintas, pero los principales que vamos a estar traziendo, es Camila Telles, una gran defensora del agro, una muy nueva, que está haciendo un trabajo maravilloso, combatiendo la desinformación a respecto del agronegócio. Entonces, la se posiciona de forma muy firme sobre lo que el agro realmente representa, tanto el agro a nivel Brasil, como el agro Paraguay. Alisson Paulinelli, también es un gran defensor del agro, un de los precursores y idealizadores de la Embrapa. Entonces, un cara que hizo una historia gigantesca en el agronegócio brasileño, tanto Brasil como Paraguay, pero tiene una historia de mucho éxito, muy ampla la historia de él. Vamos a estar traziendo él para poder contar un poco de la historia también. Marco Brasil Filho, nuestro narrador de rodeo, va a estar haciendo toda la parte de ceremonial. Ahí tenemos Juliano Redivo, tenemos Aline Souza, de Agrocoach, que también atende aquí a las mujeres del Paraguay. Entonces, estos son algunos de los nombres que estarán comprando nuestro cuadro de palestrantes. Y decime, en este caso, ¿ustedes apuntan vendedores de maquinarias o puede ser cualquier otro vendedor de servicio, por ejemplo? En fin, a ver si nos amplía un poquito más. Si es abierto para qué rubro o quienes pueden participar de este evento. La abertura es total en el agronegócio del agronegócio. Entonces, si el vendedor atiende al productor rural, sea él vendiendo máquinas, insumos, semenes, servicios, o cualquier otro producto que sea destinado al productor rural, el foco del nuestro evento no es el producto en sí, sino comprender quién es el cliente que ellos están atendiendo. Entonces, el foco es el comercial del agronegócio general. Por ejemplo, una camioneta o un auto también. Si atiende al productor rural, sí, hace parte del proceso dentro del evento. Digamos, ya está cualificado para participar del evento. Perfecto. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para participar? Los requisitos son acceder el arroba Natan Lima Agro, nuestro Instagram, clicar en nuestro link que está disponible en la BIL también y conversar con nuestra equipo comercial o también acceder www.natanlimaagro.com.br y se informar más. Lá dentro van a estar los links, la disponibilidad del evento, el acceso a nuestra equipo comercial, parte de precios, ingresos, dónde va a estar sucediendo, todos los costos. Entonces, todo va a estar disponible en el sitio. Allí, en el Hotel Karimá, por ejemplo, la gente que va de afuera también cuentan con un, digamos, con un precio especial corporativo para los que quieren quedarse allí. Sí, con certeza. El pessoal que va a estar en el hotel, va a estar participando del nuestro evento, tiene ahí unas condiciones especiales para estar se hospedando en el Hotel Karimá también. Fantástico. ¿Algo más que quieras agregar a esta primera charla, Natan? Blanca, yo solamente agradezco el espacio del hotel aquí, de verdad. Yo también me voy a aprender, te cuento. Sí, con certeza. Y a gente está convidando você también para estar haciendo parte de este evento. Son nuestros convidados. Gostaríamos mucho de tener la presencia de la TV. Y, es lógico, cuanto más información, cuanto más contacto, cuanto más network que a gente consigue llevar, realmente, mejora la calidad del evento, en el final de cuentas. Pero te voy a hacer una pregunta que siempre anda allí. Mucha gente habla de marketing y creen que el marketing es solamente hacer un flyer y levantar las redes sociales. No. Y a veces eso no tiene impacto. Puede tener o no puede tener, ¿verdad? Aquí es mucho más amplio que eso? Sí, es mucho más amplio. El marketing no es simplemente hacer una buena arte, imprimir, entregar o hacer una postaje en Instagram, pero también es envolver un planejamiento, un direccionamiento, para quien usted está definiendo, definir una persona, definir las estrategias, cuáles son los investimientos que van estar siendo alocados, lo que es viable, lo que no es. Entonces, la parte del marketing va mucho más allá de eso. Entonces, hoy estamos mostrando varias vertentes que son posibles de estar siendo realizadas en el marketing también. Bueno, te deseo lo mejor, y si Dios quiere, vamos a estar por allí. Repetíme la fecha y el lugar, por favor. Cierto. Los días 15 y 16 de abril, va a suceder en Hotel Carimán, en Foz, Iguaçu. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Y gracias a ustedes también. En cualquier momento volvemos con más información desde aquí de AgroShow Copronar. Los espero.